Ha sido uno de los grandes acontecimientos que ha creado gran expectación... ...ya que es el primer encierro de estas características que se realiza en la provincia. Hablan de 4 o 5 mil personas, hoy en Lomichar y caballos podemos estar 250. Vamos a ver si tenemos suerte por ser el primer encierro de la provincia de Toledo... ...y puede ser que salga todo bien. Dos novillos de Alcurrucén protagonizaron un recorrido de 3 kilómetros... ...desde la finca Los Praillos hasta la plaza Portátil. El atractivo sí, encerrar los toros, que los toros vengan desde unos corrales... ...que están preparados y se lleguen a encerrar, porque para eso es un encierro... ...encerrar lo que es los toros aquí en la plaza, a morir por las mangas... ...que ha hecho el ayuntamiento, del campo a la plaza y llegar a encerrar. Los animales bravos estuvieron acompañados de caballos y corredores... ...además se incorporaron varios cabestos. Y la verdad es que hay que estar muy pendiente de todo porque... ...no se nos puede escapar un toro a cualquier sitio. En el encierro también participaron numerosos jinetes. Vamos a ver si aquí los dan un poquito coba... ...pero con las picas que llevan se los van a llevar pinchados como una almondiguilla... ...no las picas llevan. Y mucha fiesta es la que se creó alrededor de este encuentro. Si los voy a ver, sí. Eso ya es mucho para mí. Al final todo ha salido como lo previsto. Este ha sido el primer encierro campero que dará paso con toda seguridad... ...y dado el éxito, a uno nuevo el próximo.